La Armada de China votó este miércoles un nuevo destructor, una nave de 10.000 toneladas de diseño y fabricación nacionales en el alquilielo del grupo naviero Jiangnan de Shanghai. El navío es el primero de una nueva generación de destructores, la cual está equipada con nuevos sistemas de defensa aérea, marina y submarina. La nave marca un hito en el mejoramiento del sistema de armamento de la Armada China y en la construcción de una armada poderosa y moderna. La nueva embarcación se someterá a un exigente programa de pruebas, entre ellas la puesta a punto de equivos, el atrague y la navegación. La ceremonia de presentación contó con la presencia del comandante del Parlamento de Desarrollo de Equivos de la Comisión Militar Central de China, Zhou Zhang Yuxia.